Hice esta ilustración a base de lápices de colores, bolígrafos y plumines. Este dibujo está inspirado en la leyenda del perro viejo y el coyote, donde este último finge robar un guajolote para que el perro viejo pueda asustarlo y así su dueño vea que aún es útil. Y así es la versión final en tinta y en digital. ¿Cuál te gusta más?